Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tus impuestos, tu país. ¡Gracias! 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 ¡Esta patria necesita que le des tu amor! A ver esa segundita Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo 21, Nizga. Chanta que llanta que distrital La Paz 1, maichus, que taricusan avenida Montes, maichus, número 515, Nizga. Chanta que llanta que distrital El Alto, Nizga, que taricusan avenida del arquitecto, número 100, Nizga. Chanta que llanta que maichus Casancho Noganchez, que distrital Cochabamba, que taricusan que calle Jordampi, número 259, Nizga. Chanta taricuyanta que gerencia distrital Quillacoyo, Nizga, que taricusan calle Mejillones, número 391, Nizga. Chayguna que acianko megan con a pichus contribuyentes dunamasi cuna, maimancha asuangaila, paiguna pachaxen, chayman, chimpas, bacanankutian, hinamanta tarizpa que hay atención al contribuyente, nizgata que kim plataformas, nizgaman, atinguma, chimparita. Ichari, hinamanta que hay plataformas de atención al contribuyente, nizgaman tabalas papunega, paiguna, ima horas, manta, pacha, hasta ima horas, kamataxa, atiende dispecanko. Kai plataformas de atención al contribuyente, kai lunes 16 de mayo, punchai, manta, pacha, atiende sangu, kai pusach, horas tuta manta, sohta horas, kusgan nioh, kama, lunes, manta, viernes, punchai, kama, mana, chau, pipi, punchai, pisayas, palla, horario continuo, nizgapi. Nizganchejina, kai lunes, punchai, llamantara, kanimpa, dia, llamantara, nizgumangi, apayunetanya, rajanchi, rischanko, puzach, hora, tuta manta, sohta horas, kuskani, ochtarden kama. Inhinakaxan, majanchsuza lunes, marta, viernes, puceyekama, paiguna, gaten dispecanko, mana, chau, pipi, punchai, pisahar, ispali, lлонccai, wala chengag gremak, insuena, maxikuna, trumpatao, jakuntatnanko. Hinaga, vun JCuna, tramite, 208, galari nguu, aswa, nioopak, mounta, pacha, Y entonces, ¿cómo se puede hacer que la gente se vaya a hacer una parte de nosotros? Porque en nuestra parte, ya está en un lugar. Pero, ¿cómo no se puede hacer una parte de nosotros? No, no hay gente que nos va a dar y dar. No hay gente que nos va a dar. No hay gente que nos va a dar. atienden, atengen, o no hay contribuyentes que hay que tener los trabajadores, o si no, no hay oficinas que tienen tiempo, que tienen los horarios. Si no, hay oficinas que hay que tener la oficina que hay porque tarde no hay tiempo y no hay que tener la oficina Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 .